Mi nombre es María Eugenia Poloche, soy contadora pública egresada a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y docente de los técnicos laborales en Contabilidad y Finanzas. Uno de los grandes beneficios de estudiar el técnico en Contabilidad y Finanzas es tener la posibilidad de capacitarse con las competencias del área y el contenido temático actualizado según las normas internacionales de información financiera y de esta forma enfrentarse a un campo laboral muy amplio lleno de múltiples oportunidades como auxiliar contable como también poder disfrutar de una linda comunidad educativa universitaria.